Importantísima manifestación de la UOCRA, de Huecara, de otros gremios que están adhiriendo con lo que tiene que ver con los despidos en Atucha. ¿Cómo sigue esto? Sí, bueno, por suerte la organización hermana y los trabajadores entendemos que solidariamente tenemos que estar todos juntos, así que lamentamos. Hoy nosotros, como UOCRA Campana, estamos acompañando solidariamente a todas las organizaciones y a todos los compañeros trabajadores de Zárate y que se encuentran, aquellos que son de la región o de la zona, que se encuentran involucrados en los trabajos de Atucha. Una gran preocupación porque espero yo que los que hoy nos gobiernan reflexionen y entiendan que en el plan que ellos han elegido, por más que se sientan respaldados por la mayoría de la sociedad, que democráticamente los eligió, que entiendan que la Argentina en ese plan tenemos que estar integrados los más humildes y los trabajadores porque si no va a ser muy crítico. Espero que estén a tiempo y que reflexionen porque si no esto se parece mucho a la foto de tiempos pasados. ¿De cuántos trabajadores despedidos estamos hablando? Y aproximadamente, en Atucha, si no hay una decisión política que revierta esto, están hablando los compañeros de 2.800 compañeros que se quedarían sin su fuente laboral, más algunos que ya se fueron despidiendo en su oportunidad y por supuesto que hay más de una organización involucrada con estos trabajos de la nuclear en lo que se estaba haciendo en el presente y proyectos que se habían empezado a desarrollar hacia futuro. Además, digo, es todo un símbolo porque en realidad las centrales habían estado paralizadas hasta el 2003, luego se puso en marcha, ahora se habla de crisis energética, pero justamente una central que podría abastecer enormemente a la red nacional es la primera que se paraliza. No, por supuesto, estas son que nosotros en la comunicación diaria con los compañeros hay cosas que no entendemos y yo pido disculpas pero no puedo dejar pasar en este reportaje con ustedes. Yo no entiendo aquella frase de pobreza cero si las decisiones políticas son estas. O sea, y justamente lo que vos decías, el país tiene una falencia y una necesidad en tema energético, por lo tanto estas obras son las primeras que tienen que haber interés en realizar y llevar a cabo a proyectos futuros porque si no con el tiempo las generaciones del presente y del futuro nos vamos a ver muy afectados. Pero bueno, entendemos nosotros que esto suma, que vamos a tener que estar solidariamente juntos, pero entendemos que a nuestra región, a nuestra localidad, a nuestra zona, lo que está pasando en Atucha, lo que está pasando en Tenar y Siderca, lo que está pasando en obras públicas que se han frenado, que no hay decisiones por ponerla en marcha, el anuncio en Campana y la adjudicación el año pasado de la Manuel Belgrano 2, que era la otra termoeléctrica, y la decisión por ahora de silencio total, de no saber si en algún momento la van a realizar. Bueno, obviamente que genera todo lo contrario de lo que nos prometieron en su momento de campaña. Ojalá que reflexionen y si no que seamos capaces la población en general con todas las organizaciones y por supuesto que yo creo que agradezco al intendente de Zárate, que en estos momentos ya canotá, pero que ya es público, que sabemos que se puso al frente de este conflicto. Ojalá que los intendentes de la región entiendan que es un problema de ellos también, que es un problema de nuestra región y tengan que empezar a sumarse porque si no van a tener que decidir si están del lado de la gente o están del lado de un proyecto que está haciendo un vacimiento para la gente trabajadora y los más humildes. En el marco de esta manifestación que tiene que ver con los despidos de Atucha, lo escuchábamos recién hablar de un tema que es mucho más abarcativo, que tiene que ver con la preocupación de la industria nacional, con lo que está sucediendo también en San Nicolás, con SIDARCA, y todo lo que tiene que ver con esta posible apertura de las importaciones y la destrucción que ya se vio en su momento en los 90, ¿no? Sí, la verdad que quienes pertenecemos a gremios industriales, a la producción nacional, estamos tremendamente preocupados por esta decisión, por esta apertura indiscriminada de las importaciones, por el tarifazo que se le ha dado a la energía, que es el insumo más importante que tiene la industria y, por supuesto, lo más grave de todo, el silencio que hay de parte del Gobierno Nacional de no estar manifestando cuál va a ser la política industrial. Todo eso nos hace pensar... ¿La tiene? No, evidentemente no, porque no lo están manifestando, entonces uno interpreta muchas veces los silencios. Por supuesto que esto genera una preocupación en todo el mundo industrial, no solamente los trabajadores, nosotros tenemos de alguna manera contacto con los empresarios donde nos están manifestando que van a esperar 60 días para ver si hay alguna revisión de todas estas políticas que se han llevado en los últimos 100 días y que si no van a tomar la decisión de cerrar. Con lo cual acá la industria cobija más de 3 millones de impuestos de trabajo en la Argentina, si no se la protege, cualquier país serio tiene políticas de protección a la industria en función de la realidad que vive el mundo. Hoy el mundo en la industria está destruyendo empleo, hay un excedente de producción que hace mucho tiempo que golpea nuestra frontera y que si no tenemos de alguna manera decisiones políticas en proteger nuestra industria, seguramente nuestra industria la va a pasar muy mal porque es imposible competir con lo que hoy nos impone el mercado de China, por ejemplo, donde todos los insumos, todos los productos vienen a precio dumping y todos sabemos lo que significa el precio dumping, es el precio por debajo del costo de lo que sale producirlo, con lo cual es imposible que haya una pequeña y mediana empresa, aún una empresa multinacional como Tenar y Siderca que hoy está preocupadísima por no poder sostener el mercado interno porque el gobierno de Córdoba, por ejemplo, está insinuando ciertamente convenir con los chinos traer 55.000 toneladas de tubo para el gasoducto de Córdoba y esto golpea fuertemente y deja un antecedente malísimo para la industria porque eso pone en riesgo todo el mercado interno que es lo único que está garantizando el sostenimiento de más de 4.000 puestos de trabajo en Tenar y Siderca en Campana. Entonces, esta preocupación para nosotros es primordial y por supuesto que estamos acá trayendo la solidaridad a los compañeros de Atucha pero también somos conscientes de que hoy estamos involucrados todos en un contexto político donde evidentemente se está destruyendo empleo y pareciera que a nadie le importa. Una manifestación muy importante, hoy hubo asamblea, la mañana que es lo que se decidió, cómo va a ser el plan de lucha y cómo repercute esto en la comunidad en general de Sárate Campana con el porcentaje altísimo de cantidad de gente que está quedando despedida. Bueno, nosotros hoy a la mañana tuvimos una asamblea conjuntamente con los compañeros de UOCRA donde los compañeros decidieron de hacer este corte manifestándose acá en esta rotonda con la cantidad de gente que vemos y trabajadores, mayoría que están despedidos hoy con un telegrama de despido. Nosotros desde Huecara tenemos 600 trabajadores con un telegrama de preaviso y que ya a partir del 31 de marzo se quedarían en la calle. Yo creo que la repercusión que tiene que tomar esto es más allá del nivel de Sárate y la segunda sección electoral, sino que nosotros también decimos al gobierno nacional que tome conciencia de lo que está pasando porque no es bueno para la democracia argentina que el pueblo argentino y el pueblo trabajador estén en las calles. El pueblo trabajador tiene que estar trabajando con su fuente de trabajo y viendo el bienestar de su familia. Entonces nosotros ya es la tercera vez que queremos hablar con el gobierno nacional, pedimos que se sienten en una mesa de diálogo, no lo conseguimos, hemos conseguido que nos vengan a ver uno por un lado, otro por el otro, pero nadie nos trae respuesta. El otro día hubo compañeros de la Cámara de Diputados donde dijeron que la obra iba a continuar y nosotros le decimos a los trabajadores que no podemos creer esto, desde cuando nosotros terminamos con un teledrama de despido diciendo que la obra se terminaba, ahora ellos van a decir que esto continúa. Y esto nosotros estamos pensando en seguir con las medidas de fuerza y vemos bien lo que la asamblea de los trabajadores decide, porque las asambleas son soberanas y nosotros tenemos que acatar lo que la asamblea decida y acompañar a los trabajadores. Además de todas las promesas que se habían hecho hasta ahora, inclusive desde el Ministro de Energía para abajo, ninguna ha sido cumplida hasta el momento. No, hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. La única respuesta que tenemos es el no. Y vemos que no hay voluntades del gobierno nacional de poder arreglar esta problemática. Entonces nosotros le pedimos a todos los funcionarios políticos, sean del gobierno que sean, que se tomen conciencia y que nos acompañen a los trabajadores para que esto el 31 de marzo se pueda revertir y podamos tener la continuidad de todos los trabajadores en Atucha.